Estamos en vivo. Son las 8 de la noche, abril 3. ¿Qué día es hoy? ¿Martes? Sí, martes. Creo yo. No, miércoles. ¿Qué es hoy? Yo ni sé qué día es. Déjame ver acá. Compu, me dice, miércoles. Gracias. ¿Cómo están? Esperando a que se conecten algunos de ustedes. Vamos a hablar cómo ir de pesca y tener éxito siempre. Fernando, placer en tenerte acá, chico, desde ahí abajo. ¿Cómo estás? Placer en verte. Placer en verte. ¿Sabes? Tenemos una cita aquí a las 8 de la noche, hora de Miami. Todos los días. Pero sí te digo que el próximo miércoles, posiblemente que el próximo martes y miércoles los haga más temprano, porque... ¡Hola, Ismael! ¿Cómo estás? Voy a estar el... Tengo una reunión con Damon John, el de los tiburones americanos, el martes, el equipo de él. Y entonces, el equipo de marketing. Y después, el miércoles, estoy volando a Colombia. Entonces, voy a estar en aviones. Voy a hacer un par de grabaciones durante el día en aeropuertos y lo demás, según tenga conexión. Así que voy a compartir con ustedes de esa forma. Pero mientras tanto, ¿verdad? Aquí vamos a estar. A las 8 de la noche de todos los días. ¿Ok? Ay, sí, ¿verdad? Bien al sur, lo sé. Dice Fernando. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer una oportunidad dos o tres más que se conecten. Entonces, vamos a empezar a cómo ir de pesca y tener eso. Oye, Ismael y Fernando, ¿tuvieron la oportunidad de leer la historia esa que está la foto ahí del tiburón detrás del tipo que lleva un kayak? Tengo una canoita. Déjame saber. Ale, ¿cómo estás? Se conecta Ale con nosotros. Perfecto. Así que vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo está el clima por ahí abajo, Ale? Fernando, ¿cómo está el clima? Cuéntame. Hace calor, frío, está rico. Acá está empezando a ponerse un poquito caluroso. Así que ya nos vamos. No, dice Ismael. Ah, no, ¿te diste la oportunidad de leer el artículo? Tienes que ir a leerlo. Interesante. Interesante. Estamos hablando de otra cosa que vamos a, estamos haciendo algo de lo que vamos a hablar más adelante. Ok. Honestamente, vi la foto, pero ni lo leí. Dice Fernando. Ok, perfecto. Adriana, buenas noches. ¿Cómo estás? Desde Bogotá, Colombia. Perfecto. Bueno, la próxima semana, ¿sabes qué? Tengo que cambiar aviones en Bogotá. Vuelo de Orlando a Bogotá. Y de Bogotá, creo que tengo como dos horas y media o algo así, intercambio de aviones y después cojo avión para Armenia. Así que voy a estar por allá. Ok. Edwin, desde Perú, ¿cómo estás? Ok. Aquí en California está templado. Sí, California es rico. ¿En qué parte de California? ¿Estás al sur, al medio o al norte de California? Hola, tiburón, dice. Ah, dice Don Ale. No, yo soy carnal a la vez. Pero tiburón sí que no soy. ¿Sabes qué? Se me va a sopar arriba. Déjame bajarlo aquí así. Ok, perfecto. Creo que ahora sí podemos tener más. José Aldemar se conecta con nosotros también. Qué rico tenerte acá, José. Un placer. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Unas ocho. En un minuto comenzamos. Y me voy con los primeros cinco minutos para decir hola, dónde se conectan y todo. Y después comenzamos. Ok. Saludos desde Medellín, caballo. Perfecto. Santiago, un placer tenerte acá desde Medellín. Sabes que el próximo sábado vamos a tener una reunión excelentísima. Oscar también está acá, de Palmira. Perfecto. Tienes como reservado. Tenemos una reunión muy especial la próxima semana, el próximo sábado en mi casa, en la casa de Patricia, en Armenia, Colombia. Le vamos a poner unos datos acá. Todos ustedes que estén interesados en venir. Sí, te voy a decir que creo que tal vez empecemos la reunión un poquitito más temprano, pero no mucho, no mucho, porque ya os gusta ustedes van a estar viajando y han hecho planes. Pero lo que sí te voy a decir es que se va a convertir en algo muy, muy especial. Tenemos unas noticiones para ustedes que vamos a compartir solo con los que estén allá. Ok. Y dice José, también desde Medellín. Perfecto. San Diego, California, dice Ismael. Ok. Perfecto. Ahí es muy bonito, muy rico. Entonces vamos a compartir una información exclusiva a los que estén ahí. Son primicias de cosas que vienen, cosas que se van a desarrollar en el futuro. Vamos a hacer unas cosas muy, muy especiales para aquellos que puedan tomar el esfuerzo de estar ahí. Entonces, este, si te lo digo que no se lo vayan a perder. Va a valer la pena. Yo me acuerdo hace unos años atrás, yo no fui a un evento. Desde Guanajuato, dice Diego, yo no fui a un evento que fue el primero en su naturaleza. Dije, ah, ese no, tal vez no continúen o algo así. Y hoy, y ahí les voy a contar de qué evento fue, cuando a los que estaban a estar allá presentes con nosotros en Armenia. Ah, y, pero yo hasta la fecha, hasta hoy, siento en el alma no haber ido a ese evento. Te los digo de corazón. Había muy pocas personas en ese evento, pero eso se ha desarrollado algo muy grande y todas aquellas personas que estuvieron en ese primer evento, pues ciertas cosas sucedieron que fueron súper, súper especiales para ellos. Así que yo sí les voy a decir a ustedes que no se lo vayan a perder. Si tienen la oportunidad, tienen que encerrar los hijos en un clóset o algo, pero no se lo vayan a perder. ¿Ok? Estoy bromeando, estoy bromeando. Alguien lo va a hacer de serio y después me van a echar la culpa a mí. ¿Ok? Este, entonces no, no lo hagan. Pero te lo digo, de corazón, tomen el esfuerzo porque les tenemos algo súper especial. Bueno, hemos estado consumiendo tiempo hablando de eso, que es importante también para los que lo están viendo en la grabación después que tengan esa información. Y más a, creo que mañana vamos a postear otra información más, ya darles un enlace para que se puedan registrar los que van a venir, para nosotros saber quiénes vienen y poder hacer los preparativos adecuados para todos ustedes. Bueno, ¿sabes qué? Oye, puse un artículo hoy temprano, algo que yo escribí en la mañana acerca de ir de pesca. ¿Quién de ustedes lo leió? Yo sé que ya varios me han dicho que no lo llegaron a leer. César, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá. Quiero saber si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de leer el artículo que tenía la foto de un tiburón ahí detrás de una canoa. Póngamelo aquí en el chat, quiénes lo pudieron leer y quiénes no. Vamos a ver quién contesta. Bueno, está bien, ¿sabes qué? Mira, importante, el artículo hablaba de ir de pesca. Bueno, después yo hablé de lo que era Diego, dice que no lo leyó, está bien, no hay problema. Está ahí para que lo puedas ir a leer. Perdón, César, sí, un placer en verte acá también. Saludos. Adriana Jiménez dice que yo, Rolando dice yo no. No, no hay problema. Bueno, ahí está el artículo, quiero que lo leas. Porque ayer hablábamos de un ratón. Hoy hablábamos de ir de pesca. Pero lo importante no es la historia. Lo importante es, si tú lo lees, ¿qué es lo que tú sientes al leerla? Porque ese es el gancho que nosotros podemos utilizar cuando estamos, queremos alcanzar algún cliente para cualquier promoción que nosotros tengamos. No alcanzamos a nadie contando beneficios. Enganchamos a la gente contando una historia. Entonces, muchas veces ustedes se van a dar cuenta que personas, presentadores, usan historias. Todas las historias no salen así nomás en una charla, aunque ellos tartamudeen un poco. Y déjame pensar algo para contarte. Afecta que una vez yo iba. Eso es, la mayoría de los tiempos es planificado para que así la persona que está recibiendo el mensaje sea más natural y no todo mecánico en su entrega. Entonces, es importante, ¿verdad? Entonces, ahí está la historia. Vayan a leerla. Ayer fue la rata, ratón, que atropellé con el carro. Hoy fue de ir de pesca y el error más grande que nosotros cometimos. Ahora voy a entrar a hablarte de lo que era el error. ¿Ok? Entonces, dice César, me gusta lo que transmite la historia. Gracias, César. Gracias. Entonces, aquí tenemos, uh, tenemos a Buchana, artista, Buchant, no sé, algo así. Bueno, perdón, sí lo dije mal. Lo que queremos hacer nosotros, y ahí lo que yo quería llevar y hablar, era acerca de cuándo nosotros estamos prospectando, cuando estamos buscando clientes, cuando estamos buscando dar nuestro servicio a otra persona, ¿cómo los abordamos? Los abordamos con una historia, los traemos hacia nosotros, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muchas veces es, y este es el error que casi todos cometemos. Por ejemplo, a mí me gusta ver ese programa de los tiburones en televisión. A veces, yo he dicho en ocasiones pasadas que eso es casi como una comedia, para nosotros que estamos en el marketing, porque entendemos qué es lo que están haciendo esas personas. Muchas veces, ellos dicen, yo creé este producto. Entonces, si te pones a ver, ellos lo crearon sin saber si había una necesidad en el mercado. Entonces, la cosa es estudiar tu mercado, si existe una necesidad. Ahora, aquí dice el título, ¿cómo ir de pesca y tener éxito? Pero, siempre, existen tres mercados en el mundo hoy en día. Está lo que vamos a hablar, aquel mercado, algunas personas le llaman el más rojo, el mercado rojo, aquella área donde todos tus clientes se encuentran. Pero, también están tus competidores. Está bien, está bien y perfecto, ¿ok? Porque tú quieres un producto que se está vendiendo. Y te voy a decir por qué. Si algo que tú quieres vender no existe en el mercado todavía, vas a ser el pionero. Y por ser el pionero vas a terminar con puñaladas en la espalda, vas a terminar con flechas en la espalda, ¿entiendes? Vas a terminar peleando contra la correa, perdón, nadando contra la corriente, como decimos a veces. Pero, lo que tú quieres hacer es buscar, porque producto o idea que tú tienes, muy probablemente alguien más tiene algo similar. Pero, la idea que tú tienes es mejorarla o es mejor. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú entras en ese más rojo. Ese más rojo donde están los pescados, que son los clientes cayendo en anzuelos de otras personas que están haciendo el mercadeo. Están tirando la línea desde el barco y están enganchando a un nuevo cliente. Están tirando sus anzuelos, son sus lead magnets y lo demás, están creando listas, están nutriendo sus embudos y le están dando contenido a sus prospectos y están generando clientes. Entonces, tú tienes que entrar en ese mundo, porque ahí están tus clientes y ya están picando, ya están mordiendo y tú estás viendo que tus competidores están ganando la venta. ¿Qué es lo que haces tú? Entonces, ya tú sabes dónde están los clientes, ya tú sabes dónde están los competidores. Es estudiar el carácter de los competidores. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? ¿Qué es lo que ellos están ofreciendo? ¿Cómo lo están ofreciendo? ¿Están usando texto, videos, imágenes? ¿Qué tipo de imágenes? ¿Cómo es el texto? Hay que estudiar los competidores que te están llevando tus futuros clientes. Una vez tú entiendas eso, tú dices, ok, ellos están ofreciendo X. Tú dices, ok, yo puedo entrar en ese mercado, porque lo que yo tengo es parecido, pero mejor. Entonces, yo puedo dar más valor. Hoy estábamos dando una charla temprano, estábamos hablando de los tres costos. Ok, este es mi clase de inglés. Y entramos más detalladamente en que son los tres costos que tenemos, que es el precio, el costo y el valor. Si le podemos subir el valor a algo, nos baja el precio. El costo muchas veces no podemos hacer nada al respecto, pero sí tenemos control de estos dos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Si sabemos dónde están nuestros clientes, sabemos que está en este mar, hicimos el mar rojo porque está con sangre, ahí están todos los competidores, sacando clientes, sacando clientes. Pero nosotros podemos entrar en ese mar, en ese mercado rojo, con una mejor oferta, con un mejor valor. Y lo que hacemos es que cuando entramos ahí, podemos captar a esos clientes, pero no nos quedamos ahí. Cogemos a ese cliente y con un mejor valor, nos llevamos al océano azul, donde nos encontramos nosotros con nuestro producto, en el mercado azul, donde hay más paz y tranquilidad. Ahora, construimos una relación con nuestros clientes. Al construir una relación con nuestros clientes, creamos nuestro propio mercado, creamos nuestro propio mar, creamos el mar púrpura o morado, como tú le quieras llamar. Entonces, ¿qué? Te voy a dar un ejemplo de esto. Cuando Steve Jobs sacó el iPod, que fue el primer instrumento que sacó al mercado, existían otros MP3 players en el mercado. Estaba también el Walkman, y habían otros, Dell tenía un excelente, y hasta era mejor. ¿Por qué? Porque lo ponías en tu computadora y tú cargabas la música que tú querías. Ahora, ¿qué fue lo que él hizo? Cuando él salió al mercado con el iPod, él no dijo, este es un mejor MP3, carga más rápido, es más pequeño, tienes mejor control de los botones, responde más rápido. Esas son cositas, que en realidad eran totalmente inmaterial. Él tampoco le dijo a la gente, tienes que ir a crear una cuenta en iTunes. La música que vas a instalar solo puede ser música con licencia. No es como el MP3, que tú bajabas música de Napstrad, de otros lugares ilegales, y lo cogías y la zampabas en tu MP3, y la podías ir escuchando por donde tú quisieras. Pero tenían ciertos límites. ¿Qué fue lo que él hizo? Él salió y dijo, mil canciones en tu bolsillo. Él entró en el Mar Rojo con una mejor oferta. Mil canciones en tu bolsillo. Ya la gente no le importó que bien que te abrí cuentas en iTunes, que solo podían bajar la música, que estuviera programada música, que hubieran pagado derechos de autor y todo. Mil canciones en tu bolsillo. Imagínate escuchar mil canciones. ¿Cuánto tiempo te duraría? Pero todas tus favoritas, sin excluir ninguna. Hasta los de tus papás y tus amigos las puedes tener aquí, en el iPod. Entonces, ¿qué hizo? Él entró en el mercado, sacó la gente que ya estaba utilizando lo mismo que él estaba vendiendo, pero les dio algo que tenía más valor. Y al sacarlos de ahí, creó su propio océano, su propio mercado. Después creó una comunidad, porque la gente que usa el iPhone y los iMacs y las laptops y todos los MacBooks y todo, son una tribu. Entonces, él se lo sacó, lo sacó del Mar Rojo, creó su propio mercado y de ahí se los llevó a un mercado púrpura y creó en ese aspecto su propia tribu. Ahora, cuando tienes tu propia tribu, no importa lo que tú ofrezcas, te lo van a comprar. Lo hemos visto por años. Van a soltar el nuevo teléfono. Hay filas de gente durmiendo en la calle, esperando para ser uno de los primeros que tiene el nuevo modelo. Porque han creado esa tribu. La gente siempre está en la expectativa de lo que viene, tiene más valor. Y el precio, no importa. El costo de ellos ha bajado. Y ahora sabemos que hasta los precios de los iPhones ha subido. Pero ese es el valor, no el precio de manufactura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Puedes crear. Entonces, eso es lo que te decía. ¿Cómo ir de pesca y tener éxito siempre? Esto es lo que haces. Mira lo que están haciendo los tus competidores. Tienen un anuncio. Tienen un anuncio con una mujer, un cuadradito. ¿A dónde se están anunciando? Primero que todo, ¿sabes que tienen publicidad? Están corriendo publicidad si no nos estuvieran vendiendo. ¿A dónde están corriendo publicidad? Hay varias páginas web que te permiten saber a dónde están ellos corriendo publicidad. Tú vas allá y tú miras a dónde están corriendo publicidad. Miras el tipo de publicidad pagada que están corriendo. Y dices, mira, aquí hay un cuadrito, tiene una mujer con un vestido gris, este, al lado izquierdo, arriba tiene un título, un subtítulo, otra imagen pequeña y un enlace. Ok. Tú puedes modelar algo similar e ir a esa misma página y después decirle, ¿sabes qué? Yo también quiero comprar espacio acá. La página te va a decir, ¿qué? No hay problema. Vamos a alternar el suyo con el de él y es algo muy similar. No copies, pero es algo similar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas que van a esa página, ven en la publicidad, te dan clic y ahora te están comprando a ti. ¿Pero qué es lo que hiciste tú? Modelar tus competidores. Fuiste a donde ellos estaban, donde ellos estaban vendiendo, porque no hay producto ni servicio que exista hoy en día que sea exclusivo y algo totalmente nuevo o revolucionario. Todo es una mezcla de algo que ya existe, pero todos estamos buscando cómo darle más valor y cómo hacer algo que sea un poquito mejor para poder ver qué es lo que están ofreciendo nuestros clientes. Y hay varios websites que te pueden dar toda esa información que existe hoy en día en el mercado, qué se están anunciando, qué es el mejor tráfico que existe, el tipo de tráfico que está haciendo tu competidor, qué es lo que anda buscando la gente. Hay distintas páginas web que tú puedes ir y puedes poner ahí la URL de toda esa información. Puedes ir a otra página web, pones la información y te dejas saber lo que los clientes están pensando de ese producto. Entonces ya tú sabes cómo tú lo puedes mejorar para tú entrar con una mejor oferta que le ofrezca a tu cliente más valor. ¿Ok? Ya el cliente cuando recibe, percibe el valor de lo que va a recibir, él no le importa el precio, él lo paga. Por eso es que hemos visto los precios de los teléfonos escalar y escalar y escalar, porque ya las personas andan buscando mejor valor por lo que están pagando o lo que están recibiendo. Bueno, eso es lo que quería compartir contigo hoy, cómo ir de pesca y tener éxito siempre y eso es analizando lo que están haciendo tus competidores, analizando lo que están buscando las personas y entrar en ese mercado, ofrecer lo que tú tienes y sacártelo de ahí y crear tu propio mercado y después crear tu propia comunidad. Espero que eso les ayude a ustedes en todo producto y servicio es exactamente lo mismo. ¡Ay, Rubén, yo soy zapatero! La gente usa zapatos, nadie anda descalzo. ¡Ay, Rubén, que mira que yo soy un ortodontista, algo así! Todo el mundo tiene dientes, bueno, algunos no, pero quieren tener dientes benitos. Entonces, ¿qué es lo que él va a vender? Cuando la pregunta a la persona, mira, interesante, conoce a un dentista. ¡Hola, ¿cómo está usted? Y se introduce en una fiesta, en una reunión o algo y usted, ¿y usted qué hace? ¡Ay, soy dentista! ¡What! Perdiste la oportunidad de establecer la relación con el cliente. Ustedes dicen, ¡ah, pero si es dentista, es un profesional! ¡Sí, pero ya me dijo que me va a talar la boca y eso duele! ¿Por qué no? Algo así. Hola, sí, buenas tardes, sí, ¿cómo está? Sí, ¿y usted qué se dedica? Pues fíjate que a mí me gusta darle lindas sonrisas a las personas. ¿Cómo lo hace? Ah, pues tengo un procedimiento en mi clínica especializado en que hacemos, ok, unas lindas sonrisas a las personas, pero aquí este no es el lugar adecuado para hablar de ellos. Si quiere, hablamos de eso después. Le diste y se lo quitaste. Una estrategia. La persona queda intrigada que hace este tipo que le da sonrisas bonitas a las personas. No le dijiste te voy a talarar la boca, sino que le dijiste le doy sonrisas lindas. Esa es una estrategia. La forma que uno se presenta a veces puede hacerlo para que la persona te pida una presentación si estás en multinivel o estás en venta y lo puedes hacer en una forma muy muy estratégica, pero son cosas que lleva práctica y práctica y práctica. Ok, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Hoy empezamos a las 8 en punto, son las 8 y 23 en mi tiempo, en mi reloj. Entonces, nos quedan 7 minutos para terminar a las 8 y 30 para que tengan preguntas y respuestas. Vamos a ver que yo paré aquí con Martín. Hola, Leonardo Álvarez. Con esa historia de la pesca que encontraste fueron muy pocos los atraídos a esa charla. ¿Será que no fue tan cautivadora o será que no fue vista por el público ideal? ¿Sabes qué? Muy probablemente no fue vista por el cliente ideal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Tú vas a probar cosas en tus estrategias de marketing y no vas a conectar con todo el público. Yo no quiero conectar con todo el público. Es más, te voy a decir el propósito principal de un post que es así de largo. Es segmentar tu público. El uso exclusivo de un post así de largo es segmentar tu público. Si lo pones corto vas a tener un montón de personas que van a entrar en tu embudo que a lo mejor no son tu público porque ellos no tienen suficiente información para tomar una decisión. Pero tienes un post largo leen, 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 y al final eso no me interesa se van. No era tu cliente para comenzar no gastas tiempo porque el resto de la promoción te va a costar. Entonces, ¿para qué vas a gastar tiempo? O dinero en alguien que no es tu cliente ideal. Ese es el propósito principal de un post largo. Por eso los hacemos en marketing. Queremos segmentar desde un solo. Que no sea... Entonces, lo hacemos con los videos cuando hacemos nuestro retargeting. Le ponemos que no quiero hacer retargeting a alguien que no haya visto por lo menos el 90% de un video. Ah, Rubén, estás desperdiciando muchos clientes y yo por lo menos le pongo el 25% y le hago retargeting. ¿Para qué? Si solo conectaste con la persona el 25%. Yo quiero un mercado caliente si no ha conectado con más del 90% de mi video, no le hago retargeting. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo. No va a comprar. Te lo garantizo. Ahora, si se quedó casi hasta el 90% viendo el video, está interesado en el mensaje, conectó con el mensaje, conectó con la tonalidad, conectó con la persona, conectó contigo. Entonces, ya tú puedes decir, ahora sí voy a pagar para tener una segunda conversación con ese cliente. Entonces, por eso es que lo hacemos, ¿ok? Para poder segmentar nuestro público. Álvaro Mendoza, un placer tenerte aquí, caballero. Sixto también, Rodolfo. Ok, Diego Santiago Medina, ¿en qué página puedo medir eso? ¿Qué medir? Ah, ¿Los tráficos? Uh, hay varias. Ok, Armando Granados, Javier Peregrino. Hey, Javier, ¿cómo estás? Alberto, perfecto, saludos. Ok, qué buena charla, buena, gracias, perfecto. Fíjate que no quiero decir mal tu nombre y quedar mal, pero veo que es Baichemán. Espero que lo haya dicho bien, y si no, pues discúlpame. No, no fue mi intención decirlo mal, el nombre de una persona es muy, muy importante, y aunque a mí me dice un montón de cosas, pero no me importa. Ok, este, Carlos, Alberto, ¿cómo estás? Ok, Oscar Rubén, en la oferta, ¿qué hacemos a cliente? Podemos hablar directamente que ofrecemos plan de marketing digital o business sin problema, hablando obviamente del uso, bondades de la herramienta. Mira, te voy a decir no, y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Si el cliente, si tu presentación, uy, te bajé mucho, no sé si ustedes me pueden ver todavía, o fue que yo, ah, no, fue que yo bajé la, subí la pantalla. Te voy a decir que no lo mencionas todavía, porque no es el punto de mencionarlo todavía, y te voy a decir por qué. Si tu venta, primero que quiero preguntarte, ¿cuáles son los porcentajes de cierres que tú tienes? Si tú sabes que tú cierras 4 o 5 clientes de cada 10, recuerda que si cierras 3 de cada 10, eres un super estrella. Eso en béisbol es estar bateando un 300, ¿ok? Entonces, si tú cierras 3 de cada 10, arriesgate. Si no has llegado a ese punto todavía de poder cerrar 4, 5, 6, porque en este tipo de venta es fácil de hacerlo, no lo menciones todavía. ¿Por qué? Porque en el proceso de tomar la decisión, ese cliente va a ir a buscar todo lo que va a encontrar acerca de la plataforma y la empresa, y te va a dejar a ti por fuera. ¿Ok? Entonces, tú quieres minimizar el riesgo de hacer lo que se llamamos el filtering, de que se te va a ir ese cliente. Aquí no es necesario que se lo menciones todavía. Porque lo que estás vendiendo es un servicio. Y si tu servicio es suficientemente bueno, no importa cuál sea el espinazo con el cual tú le vas a entregar ese servicio. Ya sea WordPress, este, OptimizePress, los distintos Child, Teams, temas a niños, Elegant Teams, o lo que sea, en WordPress, ya sea, este, Builderall o cualquier otra plataforma. No importa. Porque lo que te está comprando es el paquete y el servicio. ¿Qué es lo que vas a usar por detrás? No, es totalmente, absolutamente inmaterial. Te lo digo de corazón. No es necesario mencionarlo porque no, no es lo que te está comprando. Te está comprando el servicio que tú le estás prestando. Y seguimos por abajo. ¡Uhú! Aquí tenemos el amor de mi vida. Doña Patricia Camelo Guzmán. ¿Ok? Así que, lo digo. ¿Ok? Y no esperes. Dice, desde ahora ya se puede afiliar personas gratis, pero con el propósito de hacer sus 140 puntos. Sí, señor, desde el lunes. ¿Ok? Siempre se han podido afiliar, bueno, afiliar gratis para ser afiliados. Sí, desde el lunes. De las, en la prueba de los siete días, la hemos tenido siempre y va a continuar igual. ¿Ok? ¿Cuándo estarán listos los nuevos embudos? ¡Ah! ¡Ja, ja! Dice Raybin, creo que se dice. Mira, son 25 embudos que estamos creando. Hay que crear los videos y todo lo demás. Eh, te digo que muy probablemente, sea dos o tres semanas, cuatro semanas tal vez, y que estén listos, pero para julio 4 sí van a estar. Ah, y van a ser, van a ser 25 puntos de entrada distintos que vas a tener para poder ofrecer la plataforma de Builderall. ¿Ok? No te digo que van a estar mañana, porque tú quieres algo bueno, no quieres algo mediocre, y no te voy a mandar algo mediocre tampoco. Así que, eh, vas a tener que esperarte un poquito, a que estén. ¿Ok? O, créalo tú, y compártelo con nosotros. Uno de los dos. ¿Ok? Perfecto. Estamos. Ah, tú, 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 tú. Ay, Patricia me mandó un corazoncito. Yo le mando uno más grande allá. ¿Ok? Aquí está en público. Que esto quede en video grabado para siempre en Facebook. Mira Rubén, ahí. Ah, estamos, estamos, estamos. Bueno, perfecto. Entonces, estamos, nos quedan, nos quedan, estamos a las 29, nos queda un minuto más en la charla de 30 minutos que yo le he prometido a ustedes por los próximos 30 días. Bueno, perfecto. Así que ya saben, hoy hablamos acerca de lo importante que es reconocer a dónde está tu cliente ideal. Es sumamente importante conocer tu cliente ideal. Y eso lo vamos a hablar en otra ocasión de qué es tu cliente ideal. También reconocer la oferta o el producto que tú le vas a ofrecer. Y además, y lo más importante tal vez, es conocer tu competencia y qué es lo que ellos están ofreciendo para que tú puedas mejorar y duplicar algunas de las cosas que ellos están haciendo. O modelarlas, perdón. Las personas que estén afiliados gratis van a poder utilizar la plataforma también para crear páginas o más herramientas. Carlos, fui muy claro. El que entra solo afiliado para promocionar, solo entra para promocionar. No tiene acceso a nada. Y es más, las comisiones que él va a generar se van a pagar a los 30 días. Ese es un afiliado. No tiene acceso a ninguna herramienta. Solo tiene la habilidad de promocionar la plataforma y sus comisiones van a ser a 30 días. Al igual que el distribuidor que tiene uso de la plataforma, que la está utilizando y están completando todos sus puntos, él va a tener que esperar esos 30 días para recibir esas comisiones también. Entonces, y esto lo estamos haciendo por una forma de evitar fraude. Ahora, si la persona tiene su plataforma activa, así como tú la vas a tener, que estás utilizando la plataforma, estás completando 240 puntos, tú vas a recibir tus comisiones. semanales. Esas son las dos diferencias. El que solo es afiliado va a esperar 30 días a recibir comisiones y no tiene uso de nada de la plataforma. Solo es un afiliado que está promoviendo. ¿Ok? Perfecto. Pero solo para vender Builderall no tendrá acceso a la herramienta de la misma. Correcto. 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 ¿Ok? Entonces, excelente. Gracias, Ruben. Perfecto. No hay problema. ¿Ok? Este, mira, es como cualquier otro afiliado. Tú vas a ClickBank y tú puedes abrir tu cuenta en ClickBank, en Hotmart o en JVSU o en Warrior Plus y tú dices, ah, sí quiero promocionar eso. No significa que tienes acceso al producto. Tienes el derecho de poder promocionarlo, pero no tienes acceso al producto. Esto no cambia. Aquí solo entiendes porque esto es Builderall. No, no, no. Es lo mismo. Es un afiliado como cualquier otro afiliado que puede vender y no tiene acceso al producto, a menos que el mismo lo compre. Esto no cambia. Aquí es igual. ¿Ok? Pero que está. Ahí me salieron unas caritas enojadas por ahí. Ni modo. ¿Ok? Problema. Bueno, perfecto. Estamos, caballeros, nos pasamos de los 30 minutos. Estamos a 32. Si no existe ninguna otra pregunta, yo me voy a despedir. Le mando un enlace de conexión al amor de mi vida y ahora ella y yo continuamos en nuestras charlas y en nuestra conversación diaria y ustedes no. Vaya, pues, tienen, tienen un minuto para una pregunta más y no nos vamos. Mira, buscarme otra tacita de café porque tengo que trabajar en unos embudos ahora. Para ustedes. Bueno, perfecto. ¿Sabes qué? Me voy a despedir. Ya quiero que sepan y recuerda que el éxito deja huellas. Yo soy Rubén Santiago y yo te deseo lo mejor. Nos vemos. Chao. Me voy a despedir. Gracias.